La jueza de hierro, Laura Zapata. Ven, ven, taneando. Ay, no te conocía con esa melena. Todo quedó hoy, gordita, chula, ya ni modo. Divina. Es el color de la pandemia. Claro, es tan divina. Renovarse o morirse, oye, esto es que me reflejo. Claro, como debe ser. Claro que sí, mi querida. Bueno, ¿cómo te sientes ahí? Me siento muy contenta, me siento muy contenta, muy divertida, pero sobre todo con muchísimas ganas de encontrar a la persona que va a representar a la música mexicana. Eso me encanta. Y ser la plataforma para muchas personas que han hecho disco, que han cantado, algo así, y que de ahí puedan salir, es una gran oportunidad. Claro. Milabra, ¿viste mucha música mexicana? Porque yo sentí como que para hacer un programa donde están buscando la estrella de la música regional, como que le falta más ranchero. Ya ven lo que les dije. ¿Verdad? Y no te oyen. ¿Qué cualidades buscas tú en los participantes? Pues mira, yo creo que una persona que canta y que debe ser el representante de música mexicana... No dejó que me contestara la castañeda, fíjate. Sí, contestó, dijo que no le habían contestado. Punto número uno, ¿a quién contestó primero? No, yo les dije, ya ven lo que les digo. ¿Estás de acuerdo contigo? Les he dicho lo mismo que tú dijiste. ¿Verdad, más ranchero? Claro, mi amor, claro. Oye, pero me encanta cómo eres en este... Ay, Pedro, está contestando lo de castañeda y te metes. ¿Qué cualidades buscas tú en las personas que participan? Yo creo que debe ser una persona que tenga una presencia bravía, definitivamente, sobre todo que sea cuadrada, que llegue a los tonos, que no llegue a decir, es que mi mamá me dijo que yo, pero ¿sabes qué? Me sorprendió muchísimo la calidad de las voces que están ahí. De repente yo dije, híjole, no me puedo decidir. No, pero te voy a decir una cosa que me encantó. Eres divina, maravillosa, qué voz extraordinaria, ¿no? Te adoro. Me quedo con esta. ¡Ah! Sí, sí, bueno, pero es la vida, sí es la vida. ¿No te ha pasado? Los acaricimos, sí. Sí, claro. Alguien dijo, primero les das y luego les quitas, o primero les quitas y luego les das. ¿Y cuántos compañeros ahorita? Pues sí, la vida, ¿no? Así es. Son monísimos. ¿Sí? Yo creo que tenemos un gran clic y nos llevamos muy bien, y yo creo que eso traspasa las pantallas. Por supuesto. ¿Verdad? Claro. Y con Pati, porque además apareció muy, pero muy sensual y revelador. La gran Navidad, con todo el numerito. Y hace el segundo programa que haces con ella aquí en Azteca. Sí, claro, qué maravilla, sí, 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 cocinamos. Sí, después de Masterchef, y ahora bailamos. Y luego bailamos, cantamos. Sí, después podemos hacer todo lo que quieran, ¿no? Pues sí. Oye, ahorita, con tanto trabajo, ¿en qué momento querías ser la secretaria general de Landa? No, ¿cómo que querías ser? ¿Quieres? Bueno, ¿quieres? Pero es que me quedé que ya no te aceptaron la planilla, ya no sé en qué van. No, pero es que lo que no se puede hacer es estar haciendo una convocatoria sin sustento legal. A modo. Porque lo que hicieron es que cambiaron el estatuto, pero la Comisión Nacional Electoral no lo ha leído. ¿Cómo? Pues imagínate tú nada más. Entonces, dictaminan de acuerdo a lo que se les ocurre o de acuerdo a lo que decía el otro estatuto. No nos aceptaron una queja, no nos aceptaron un papel escrito porque ya era su veredicto, sin movimiento, y pues no puedes... Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes participar... Es que lo que pasa es que los actores no podemos participar en unas elecciones fraudulentas, en unas elecciones sin sustento legal. Claro. ¿No? Entonces, el que gane, pues va a ganar... Igual a la mala. A la chueca. Entonces, no va a tener que... Pero, ¿y eso es dañino absolutamente para Landa, como siempre? Pues dañino para todos, ¿no? Porque... Claro. De repente, ah, ya la planilla de Laura Zapata no va, entonces todo el mundo jalando agua para su... Molino. Molino, ¿no? Pero, pues, de todas formas... Yo creí que ibas a quitar lo que se ha consignado. Ya ves que Chucho me consignó. Le consignó Chucho. No, no, no. Están tremendos, ¿eh? Sí, no, no. Y esa planilla está tremenda. Y además, bueno, la Ley Federal del Trabajo dice que no se puede votar remotamente, de ninguna manera. Entonces... Y entonces, de esa manera van a hacer la votación, remota y presencial. Y me extraña porque ellos acaban de tener una reunión presencial. Entonces, ¿qué cuidan en estas votaciones? Tiene que ser una votación presencial. Claro, porque cómo vas a controlarla. Claro. No, pero además hay una trampa ahí muy chistosa. Me hicieron firmar a mí una carta cuando me dieron la planilla, el número de la planilla. Me hicieron firmar una carta que yo aceptaba el voto remoto apoyado por la Secretaría del Trabajo, que es un sistema que tiene la Secretaría del Trabajo, o un símil. Me acordé del doctor Simi. Sí, claro. Gol, ¿no? Entonces, digo, a ver, yo no puedo firmar esta carta donde dice que un similar. Sí. Explícame. No, tú no tienen que tener confianza, ¿no? No se trata de confianza, se trata de un papelito que hay que firmar. Sí, oficial. Y lo tengo grabado. Y entonces me dijeron, si no lo firman, ya lo firmaron todos. Pero si no lo firman, entonces no participan. Entonces, es un manejo bastante sucio, bastante tendencioso. Me suena. ¿Verdad? Qué barbaridad. Oye, la verdad, Verónica Langer es la presidenta de la Comisión Nacional Electoral. No firmó ninguna de las dos convocatorias, que son disímbolas. Y una de las exigencias para hacer una cuestión formal es que tiene que venir la convocatoria firmada. Y ella no la firmó porque ella estaba en Sudamérica trabajando. Bueno, está bien, todos trabajamos, ¿no? Pero la exigencia es que lo que no dan, piden. Entonces, Eduardo Yáñez estaba trabajando, estaba cerrando telenovela, de memoria, de un foro a otro y a locación, pero querían que fuera presencialmente. Y dices, a ver, ¿dónde dice eso? ¿Por qué uno se trata? ¿Dónde dices que tiene que ser presencial, que ellos acepten ser candidatos? El primer día que nosotros llegamos, llegamos con las cartas firmadas de todos los candidatos y no aceptaron las cartas. Entonces, pues, a modo. A modo porque yo considero que han manejado muy mal la Asociación Nacional de Actores, que hay un déficit enorme de dinero en jubilación, que es un dinero intocable, y que si llegan otras personas, pues entonces inmediatamente hay que auditar y ellos van a hacer cualquier cosa para quedarse. ¿Qué piensas hacer? No, yo estoy haciendo, pero públicamente tampoco lo puedo hacer. Es tu estrategia. Pues, sí, es una cuestión legal, ¿no? Sí, claro. Porque no es legal lo que están haciendo. ¿Cómo que por mis pistolas? Pues tú ya no participas porque no viene Eduardo Yañez a firmar cuando la presidenta de la Comisión Electoral, Verónica Langer, no firma. Porque no está, está trabajando. Pues nosotros trabajamos. Laura, tú eres una persona que siempre opina sobre distintos temas. Y este día veía tu cuenta de redes sociales y escribiste algo sobre el tema de Sasha. Híjole, me parece que es algo muy fuerte lo que ella ayer confesó, porque yo estoy siempre todo el tiempo en las redes. Y me parece algo muy fuerte que una chica de 14 años sea conquistada por un hombre 20 años o 25, 30 años mayor que ella, ¿no? Pero de alguna manera es este juego, antes de que existiera esta denuncia pública, que tú podías denunciar a tu agresor romántico, ¿no? Y entonces en esa época, pues no, no era agresión, no era un agresor. No se veía como... Se veía como que, ay, qué lindo, ¿no? Pues el que me lleve, el que me maneja, el que me sube, el que me baja, pues me está conquistando, pues ni modo voy a tener que dar el... El tesoro. El numerito, el boletito, ¿no? Sí, es cierto. Se usaba mucho, vimos en muchos casos, ¿no? Claro, muchas... Y se sigue usando. Y sí, muchas carreras. Por eso yo digo, hay carreras de talento y hay carreras de colchón. Favores. Oye, Laurita, perdóname, volviendo al tema de Landa, ¿es cierto que Alfredo Adame te dijo que se metía a tu planilla siempre y cuando corrieras a Diana Golden? Ay, no, bueno. Está loco. Yo creo que eso ya es un chisme. Me estuvo buscando su manager porque parece que están haciendo un grupo para pedirle a la gente tirar un programa de un gusano amorfo. Ya saben el nombre, ¿verdad? Entonces, que si yo quería participar y dije, no, pues de ninguna manera, yo no quiero participar y menos con Alfredo Adame que ha dicho cosas tremendas de mi persona. Bueno, y lo menos es que soy una autosecuestrada, pero yo digo, qué maravilla, me conceden unos dones de súper niña y potente. Imagínate una autosecuestrada que está aquí dando una entrevista y que así me la he pasado durante todos estos años del 2002 hacia la fecha. Y yo dije, no, pues si el señor quiere que yo participe, bueno, no, entonces nada más que diga su nombre. Bueno, si el señor quiere decir mi nombre, tendrá públicamente que pedirme una disculpa de todo lo que ha dicho sobre mi persona. Entonces, no, señora, pues no. Bueno, pues sí. ¿No, qué? ¿Cómo? Y tan buena obra de teatro que hicieron. Sí, cautiva. Padrísimo. Una obra muy importante. El presidente Felipe Calderón me hizo el favor de velar la placa y además tuve un puesto ahí de la Agencia Federal de Investigaciones de la AFI ayudando al público y guiándolo para que denunciara, ¿no? Wow. ¿Qué tal? ¿Regresarías a candidatarte a algún puesto público? Pues yo creo que sí. Yo creo que los mexicanos que estamos interesados con todo lo que está pasando o en nuestro sindicato. Yo creo que además ya tengo la edad y ya tengo el tiempo. Antes no, porque pues mis hijitos y hay que crecer a los hijos. Pero de repente... Y al rato a los nietos. Ay, Dios quiera, ¿verdad? ¡Ay, Dios quiera! Ay, me encantaría. Sí. Pero yo creo que la vida es muy justa y además sabe la cadencia de la vida que nosotros, mujeres como yo, pues no podemos tener hijos, ¿verdad? Entonces me está reservando las energías para ser abuela. Seguramente. Y poder jugar con mis nietos. Claro. Ay, eres un encanto. Te quiero. Muchísimas gracias. Yo también, Miquelita. Ahí te estarás sentos al irnos viendo en el programa. Gracias, sí. Vamos a estar muy al pendiente. El próximo sábado de 8 a 11 de la noche en vivo por, por supuesto, Azteca 1. Oye, qué bien. Oiga. Ah, se va a poner bueno. Ah, sí. ¿Vas a cantar en algún momento? Pues yo quisiera cantar. Eso estaría bien. Oye, con las letras chiquitas debe decir. Invita a Paquita que hicieron unas gira juntas. A Paquita, la del barrio. Hicieron unas gira juntas. Yo me fui con ustedes a Houston, a Macale, no me acuerdo. No, pero que canten las batallas musicales. Las batallas musicales. Claro. Échate una batalla con la Navidad. Sí, claro. Eso estaría bueno. Alguna buena, ¿verdad? Eso estaría muy bueno escucharte cantar. Pues pobrecita. Gracias, los quiero. Gracias, los quiero. Gracias. Vamos a pedir. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.